Yo la verdad es que me dedico profesionalmente a la comedia y es duro, ¿eh? Ser mujer en la vida en general, pero en la comedia a veces te bajas y ahí cada uno... Me dice el otro día uno, es que ya no se os puede decir nada. Digo, sí, hombre, sí. Digo, ¿me puedes hablar? Dice, no, de piropo. Digo, pues curráoslo un poco, ¿no? Me dice uno el otro día, dice, ¿te puedes decir una cosa? Digo, dime. Dice, ¿tienes pinta de haber estado muy buena? Digo, gracias. Digo, ¿tienes pinta de haber estado muy buena? Joder. ¿Qué le dices a eso? Gracias. Gracias de mi yo del pasado.